Estamos de este lado los espectáculos antes que nadie aquí en Sale el Sol. Ana, arráncate amiga. Pues resulta que Sherlyn, ya ven que le dio un beso a Yolanda Andrade, desde ese entonces le preguntan si ha cambiado de gustos, de intereses. Aclara si solo fue besito o fue algo más que amistad. Y comparte que hay algo que la tiene muy nerviosita. ¿De qué se trata? Encontramos a Sherlyn en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con destino a Oaxaca, donde será parte activa de la Gela Getza. La actriz habló largo y tendido del polémico beso que dio a Yolanda Andrade. Nos sirve un poco defendernos y un poco de cuidarnos entre nosotros y de empujarnos los unos a los otros a estar en un momento de más apertura. Es un tema de eye-opening, de que ya no podemos estar con los pensamientos retrógrados, ni podemos estar en los temas machistas, ni en los temas que no permiten la inclusión. Llámese homosexuales, color, nacionalidades. Se trata de que, o sea, el mundo está de la chica, la verdad. Y si aparte de eso le sumamos odios y divisiones, pues, ¿qué nos espera? Y aquel pícaro beso ya tuvo consecuencias. Pues varias chicas ya le comparten halagos a Sherlyn en sus redes sociales. Claro que me halagan, por supuesto. Pero aparte creo que yo también me siento totalmente capaz de hacerle halagos a otra mujer o a otro hombre, aunque no lo quiera para novio, ¿no? O sea, decir que hermoso estás o que bonito ser humano eres y punto. Y no por eso implica ni que te vas a acostar con esa persona, ni que quieres ponerle casa, ni que quieres casarte, ni nada. Sherlyn está feliz con su nueva etapa de empresaria, pues pronto inaugurará dos negociazos que la tienen un poco nerviosa. Estoy por abrir restaurante, niños. Abro en tres semanas el grande y uno más chiquito lo abro en una semana y media. Se llama Isabela Café. Es un lugar muy pink. Es un lugar muy rosa, muy girly, muy de flores, muy de, pues, como todo lo que a mí me gusta plasmado en un lugar. Y creo que les va a gustar. Ahora que lo inaugure, los voy a invitar. Yo soy María de Jesús Canded. Disfruta. Estás en Sale el Sol. Mucha suerte, ¿no?, en su café a nuestra querida Sherlyn. Sí, ese lugar se hizo famoso porque hay una pared con puras rosas, color rosa. Ahora sí que rosas, rosas, para la selfie, la foto y demás. Por eso dice que es muy cafecito así, muy coquetón. Qué bien. Te mandamos un beso, querida Sherlyn. Estás guapísima. Les cuento. Y eso que iba sin maquillaje, sin gota de maquillaje. Sí, y se veía bonita. Sí, cómo no. Sale el Sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.